Público presente, fanáticos del cara audio, aquí llegó lo que a todos nos gusta Escúchalo Un perfume bomba, ay, qué rico huele, ese culito es mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en un VH en el colado Que comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer Bueno, pues dale mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero DJ Jordi Molina DJ Jordi Molina Jema 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 Jema